Buenos días, nos acercamos hoy a compartir el parte del día de la fecha. Recordar que tenemos en este momento una estabilidad en el tema de positivos, no ha habido ningún aumento, quedan 49 y con el evento del día de ayer donde han retornado a Francia los franceses, de esos 49 queda un solo internado en sala común acá en Río Gallegos. Se han producido 37 alzas de esos 49 y de los 12 restantes, ya 5 que son del Calafate tienen el primer laboratorio negativo, por lo tanto en un segundo momento sería 5 más que podrían estar en alta si se confirma el negativo en el laboratorio. Descartados en total son 261 y en este momento comenzamos una semana con bastantes noticias en Santa Cruz que la iremos desarrollando en los momentos subsiguientes. Uno de los elementos más importantes para los que están escuchando este relato es que el día 5 Nación habilita la posibilidad de inscribirse para retornar a personas que están en vehículos particulares fuera de su localidad a la provincia. O sea, va a haber toda una organización a lo largo del país para producir ese evento. Así que esas noticias nos estarán participando durante la semana y actuaremos en consecuencia. Muchas gracias.